Música Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias nuestra cruz Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Con el paso de los años Estoy haciendo más frente Pero estoy nunca feliz que te venía Reveniendo mis heridas Con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me retroches niña Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Niña Lo aprendí de ti Y me has enseñado tú Maldito mi inocencia Maldito la maestra Maldito la maestra Maldito la lo aprendí Maldito lo que hago y te lo debo todo a ti. Para mí duelen tus caricias porque loco y tus manos son cristales rotos. Me bajó mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más duela. Pero es que nunca te vi que te vería reventando miserias con guirones en tu piel. Pero es que te aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches, niña, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú que tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldita mi inocencia y te maldito a ti. Maldita la maestra y maldito la feliz. Maldito lo que amo y te lo debo todo a ti. Maldito lo que amo y te lo debo todo a ti.